Antes de comenzar, un saludo a la gente que comentó en el video anterior. Gracias por apoyar. ¡Ah, los ajolotes! Esas simpáticas criaturas que siempre nos sacan una que otra sonrisa cuando nos topamos con una. O tal vez no. Bienvenido o bienvenida a Several Games, tu canal sobre Minecraft Pocket Edition. El día de hoy, gente bonita, les traigo un top de 6 addons para Minecraft Bedrock 1.17 en adelante. Como ya leyeron en el título, la temática de este top serán los ajolotes. Veremos distintos mods, desde los más tiernos e inofensivos hasta los más peligrosos y aterradores. No olvides que los links de descarga de cada uno de estos addons estarán en la descripción de este video. Desafortunadamente, más del 80% de la gente que ve mis videos no está suscrita. Te invito a suscribirte o dejar un like si es que mi contenido es de tu agrado. Y claro, no está de más invitarte a que dejes algún comentario positivo que en la caja de comentarios. Ya que como viste al principio de este video, empezaré a mandarle saludos a absolutamente todas las personas que comenten en mis videos. Dándole más importancia a los que encuentran el ajolote escondido, obviamente. Ya aclarado todo lo anterior y sin muchos más preámbulos, comencemos con el top. Abrimos este top con un adorno texture pack bastante lindo, el cual se llama Better Axolot. Váyanse acostumbrando a la palabra Axolot, que la diré muchas veces. En resumidas cuentas, este addon lo que hace es agregarle detalles y modelados 3D a los ajolotes de siempre. Por eso digo que es un mod tan lindo. Ya que ver a los ajolotes tan tiernos y realistas me hacen querer, no sé, darle un fuerte abrazo a esas cositas. Y simplemente es eso, ajolotes con mejores detalles y animaciones 3D. En el segundo puesto tenemos a Little Axolot. Este addon es muy similar al mod anterior, si hasta parece en un complemento del uno y del otro. Como pueden observar, este addon le agrega una textura 3D al ítem de la cubeta con un ajolote. Aparte de una bonita animación de movimiento para el ajolote que tengamos dentro del balde. Este addon no es gran cosa que digamos, simplemente es el diseño 3D pero ya está. Pero oye, no me vas a negar que se ve bonito, ¿verdad? ¿Cansado de tener en tu mundo los mismos ajolotes de siempre? ¿Te gustaría tener más variedad de ajolotitos? Pues entonces More Axolot Variants es para ti. Este addon nos agrega más de 16 nuevas variantes para los ajolotes en Minecraft. Algunos pueden estar inspirados en ajolotes de la vida real y otras son más que pura fantasía. Pero eso sí, no dejan de verse igual de bonitos y amigables. Los nuevos diseños de ajolotes van desde ajolotes de colores simples como verdes, naranjas, rojos o plateados. Hasta variantes un poco más interesantes como ajolotes salvajes, enigmáticos o hasta melanoides. Que sinceramente no tengo idea de qué significan pero sus diseños son muy, muy geniales. Aparte este mod agrega dos nuevas funciones especiales, las cuales son Cambiar la textura de los cubos de agua dependiendo el tipo de ajolote que contenga Y la adición de un nuevo tipo de pez llamado Splitfin. Este será similar a los bacalaos ya que también se le podrá dar como comida a los ajolotes. Y por el momento creo que esa es su única función. Continuamos con el mod de Axolot Atire. O Atire, no sé cómo se pronuncia. Este add-on o texture pack cambia ligeramente las skins de los tipos de ajolotes que hay en Minecraft. Agregándole lindas y peculiares vestimentas como trajes casuales, elegantes y hasta de doctores Aunque solo es para los ajolotes azules. Sinceramente este add-on es muy bueno si es que te interesa darle más personalidad a los ajolotes O de alguna manera ser una ciudad con estos. Ya que los trajes y uniformes que portan algunos los ponen en el rol, por ejemplo, de un cartero como el ajolote celeste o un doctor como el ajolote azul. Y pasamos con My Friend Axolot Add-on. Sinceramente el nombre de este add-on no va para nada con la temática de este mismo. Si eres sensible, te recomiendo que te saltes al minuto que aparece en pantalla. Pero si no... Este add-on lo que nos agrega es la posibilidad de comer ajolotes. Asimismo como lo escuchan, comer pobres ajolotes. Para esto, primero tendrás que craftear la parrilla donde podrás cocinarlos. Esta se crea con 5 piedras de adoquín y un lingote de hierro acomodado de esta manera. Ahora deberás encenderla con un mineral de carbón y por último colocar al ajolote sobre esta utilizando una cubeta. Ahora solo esperas unos segundos a que termine de cocinar y listo. Dejando de lado la crueldad de este mod, este add-on es muy útil para pasar el rato con tus amigos. Ya sea haciéndoles bromas como asustándolos porque te estás comiendo nada más ni nada menos que un indefenso ajolote. No promuevo el consumo de esta especie en peligro, pero debo admitir que... Y por último, tenemos un increíble add-on o más bien pack de texturas llamado Axo Wither. Este complemento lo que hace es cambiar la textura tanto de los esqueletos Wither que encontramos en el Nether hasta del Wither en sí. Mientras que los esqueletos Wither el cambio es algo leve, únicamente añadiendo las branquias de los ajolotes en sus cabezas, en el Wither es un cambio más radical, convirtiéndolo completamente en un poderoso ajolote de tres cabezas. Aparte, también se le cambia la textura a las cabezas voladoras que este arroja y se le agregan sonidos de ajolote. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. A continuación, pasaré a saludar a todas las personas que encontraron a la ajolote escondido en el video anterior. Un saludo para... Luis Manuel, Lux y I'm Dante. Recuerda que si quieres ser saludado en mi próximo video, solo tendrás que encontrar este pequeño ajolote y comentar el minuto exacto donde esté. Muchísimas gracias por ver, yo soy Several y nos vemos pronto.